No sé por dónde comenzar Si eres de aquí o eres de allá No sé si puedas Mirarte a los ojos Decirte tantas cosas de verdad Volverte a ver sin mirar atrás No sé qué tienes para hacerme enloquecer No sé qué hiciste para que pudiera ver En tus ojos el amor Y es por ti Que mi mente sueña a cada paso Y es por ti Que voy a la luna a cada rato Y es por ti Que mi mundo se derrumba Cuando no estás junto a mí No sé qué tienes para hacerme enloquecer No sé qué hiciste para que pudiera ver En tus ojos el amor Y es por ti Que mi mente sueña a cada paso Y es por ti Que voy a la luna a cada rato Que voy a la luna a cada rato Y es por ti Que mi mundo se derrumba Cuando no estás junto a mí Que mi mente sueña a cada paso Que mi mente sueña a cada paso Cuando no estás junto a mí Cuando no estás junto a mí ¡Suscríbete al canal!